Se olvídate de mí, porque yo siempre olvidé Eso es, te llame el reto, cariño Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de mí, no me brindes más tu corazón Ya no quiero saber más de mí, no me brindes más tu corazón Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando El cupido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de mí, no me brindes más tu corazón Ya no quiero saber más de mí, no me brindes más tu corazón Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y para que baile, doña Rosita, con cariño El cupido de las mezclas, mejor que contratar una orquesta Luchito de las mezclas, mejor que contratar una orquesta Escúchalo eso Y doña Angie Depas Tengo una rosa, dos años finas Tengo una rosa, dos años finas Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has sido mi mala suerte Si así has sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Ay, Rosita Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Siga la fiesta Sentimiento de son cinco del valle Para toda mi gente linda Del Ecuador Y del mundo estero Nuestro asentivo Tengo cero copias Y cero con asqueros Tengo una rosa, dos años finas Tengo una rosa, dos años finas Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has sido mi mala suerte Si así has sido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando por tu amor Siga bailando Siga bailando Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Siga bailando Siga bailando Brincadino Brincadino Cero copias Cero con asqueros Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepa Amarte más Y solo queda Tus recuerdos Y ahora solo queda Tu recuerdo Que me consuelta Solo a mí Tu regreso vivo Y esperándote Que mi amor No me dejes así Y en la parroquia de Juan Gonzalo Así se baila Don Juan Estás viviendo Viviendo Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote 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 Para mí no hay amores Que sepan Amar Amar 只 SMU Y ahora solo queda tu retrato Que me consuelta solo a mí Tu regreso vivo y esperándote, mi amor no me dejes decir El cupido de las mezclas Y continuamos haciéndoles bailar en nuestro quinto volumen Lucho Lara y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional Javi Records Internacional Quien vida se quisiera ciudadana Muerto ¡Qué lindo! En vida es todo Un menaje grande para don Jorquito Castro Allá en Madrid Jorquito Castro Allá en Madrid En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto día para qué De muerto día para qué Ahí todo se ha de quedar Todo, todo se ha de quedar Rata Vamos a bailar Eso Si así es, yo molesto Con quien es más de querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie mendigaré Ahí todo se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor Y sus panas de siempre Lucho Lara y su grupo Canera ¡Vamos! Y cuando vayas solita Al cementerio querido Y me haces en una tumba No vayas por mí a llorar En vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto de muerto De muerto y a par de qué De muerto y a par de qué Ahí todo se ha de quedar Bueno Y seguimos bailando Con estos temas Antiquitos pero buenos ¡Ahora! 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 ¡Escucharás lo que digo! ¡Sacará bailar! ¡Está de ganas saltada ahí en la brincha ¡Lindo! ¡Vamos a bailar! ¡Síganle! ¡Síganle! ¡No se me quede! El cupido de las mezclas Mezclando para ti Árbol, árbol Árbol cuando soy florí Árbol, árbol Árbol cuando soy florí Cuando me ven sin hojitas Me miran desconocido Cuando me ven sin platita Me miran desconocido Es que es verdad Si no hay pichete ¡Nanay, nanay! ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo 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 Guambrita, ¿por qué te fuiste? ¿A dónde cansar tus pies? ¿A dónde irás? Para mi, mi vida Y toda la gente del Ecuador Guambrita, ¿por qué te fuiste? Guambrita, ¿por qué te fuiste? Guambrita, ¿por qué te fuiste? Allá nos vemos ¿A dónde cansar tus pies? Llevas mi cuerpo rendido ¿A dónde cansar tus pies? Llevas mi cuerpo rendido A una preciosa, tal vez O a la tierra del olvido A una preciosa, tal vez O a la tierra del olvido Corazón despedazador Camino a la tumba, ¿por qué te fuiste? Corazón despedazador Camino a la tumba, ¿por qué te fuiste? Y a la tumba, ¿por qué te fuiste? No, ¿cómo va a volar? Y para la secretaria, Martita Guambrita, ¿verdad? Y una copita, ¿por qué te fuiste? ¿A dónde, por dónde iré? Ay, 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 ay Ayudar mi desventura ¿A dónde iré? Corazón despedazador ¿A dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes De mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer En mi amargura No sé lo que voy a hacer En mi amargura En este mal sufrimiento ¿A dónde iré? Por hacer hijo ¿A dónde iré? Triste y solito Un homenaje sincero Para todos los inmigrantes De mi patria querida En el mundo entero Escucha mi canción Ay, chinita En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Que si no vio molestoso Tú tienes más de querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me cae el destino De partir ya de este mundo A nadie molestaré A nadie me indicaré Ay, todo se ha de quedar Y en vida Y en vida Me tiran de todo ¡Todo! Sin llorar, sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Y con esto Viva la historia Lo que sabemos Música Y cuando vaya Me grita Me grita al cementerio Para acordarte Para acordarte De tus seres queridos Aquí, aquí Todo el cariño En vida que me quisieras En vida que me quisieras Me muerto Me muerto Y ya para qué Me muerto Y ya para qué Ay, todo se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi patria querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pague Hoy que estoy lejos De mi pueblo La tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran Cuánto sufro Ay, si supieran Cuánto lloro Pienso en mi madre Cuando dijo Ay, conmigo ¿A dónde vas? André Religiado Mis hijos queridos Ahora me encuentro Solo y triste En mi cuarto No encuentro a nadie ¿Qué falta Que me hacen mis hijos? ¿Qué falta Que nacer y madre? Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo le estima Dios que un día Vuelva feliz A ver mi hogar ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar Un homenaje sincero Un homenaje sincero Para todas las madres del Ecuador No me haces No me haces No me haces Esta danza Se canta Con sentimiento Aquí estamos Tus hijos Hijos y brazos Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón ¡Ay cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para ti! ¡Ay cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para ti! Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hace llorar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hace llorar Y esto va con cariño Para Adonar a tus manos Hay más bien Wings Su amigo Rubén Darío Tecata Para todas las madres buenas del Ecuador Para mi querida madre Allá en Caluma Hijos queridos Tuveme cuenta Tuveme cuenta Que fue su madre Que nos crió Hijos queridos Tuveme cuenta Que fue su madre Que nos crió Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dale Dios Y dale Dios Amor y abrigo Amor y abrigo Y dale Dios Amor y abrigo Y dale Dios Y dale Dios Y dale Dios Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dale Dios Amor y abrigo Amor y abrigo Amor y abrigo Amor y abrigo Eso es, te llamo el récord, cariño. Olvídate, olvídate, olvídate de mí. Ya no quiero saber más de mí, no me brindes más tu corazón. Ya no quiero saber más de mí, no me brindes más tu corazón. Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, es verdad. Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la diadita. Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la diadita. Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando. El cupido de las mezclas, mezclando para ti. Olvídate, olvídate, olvídate de mí. Ya no quiero saber más de mí, no me brindes más tu corazón. Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé, es verdad. Todo, todo, todo yo te perdone, déjame vivir la diadita. Todo, todo yo te perdone, déjame vivir la diadita. Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor. Llorando por tu amor Ay, Rosita Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le dando Mi corazón Y yo le dando Mi corazón Sin condición Siga la fiesta Sentimiento De Son Cinco del Valle Para toda mi Jeterita del Ecuador Y del mundo estero Mestras en vivo Tengo cero copias Y cero con las caras Tengo una rosa Rosa y espina Tengo una rosa Rosa y espina Que me atraviesa Que me atraviesa Y me desgarra El corazón Y así ha sido Mi mala suerte Y así ha sido Mi mala suerte De andar sufriendo De andar sufriendo Y andar llorando Por tu amor Siga bailando Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le dando Mi corazón Y yo le dando Mi corazón Sin condición Siga bailando Siga bailando Siga bailando Brincadino Brincadino Cero copias Cero copias Cero colesterol Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mi no hay amores Que sepa Amarte más Y solo queda Tus recuerdos Y ahora solo queda Tu recuerdo Que me consuelta solo a mi Tu regreso vivo Y esperándote Que mi amor No me dejes así Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mi no hay amores Que sepan Amarte más Y ahora solo queda Tu retrato Que me consuelta Solo a mi Tu regreso vivo Y esperándote Que mi amor No me dejes así Y eso va De patito a espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido de las mezclas El cupido de las mezclas Y continuamos Haciéndoles bailar En nuestro quinto volumen Chucho Lara y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional Javi Records Internacional Y en mi Y en mi vida Y en mi vida Que quisiera ciudadanía De muerto En mi vida En mi vida En mi vida Que me quisiera Que me quisiera De muerto Querido Pero sé que algún día Se acabará Tanta molestia Si acaso Me llega el destino De partir Ya de este mundo A nadie Molestaré A nadie Mendigaré Ahí todo se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor Sus panas de siempre Lucho Lara y su grupo Canera ¡Vamos! Y cuando vayas solita Al cementerio querido Y me halles en una tumba No vayas por mí a llorar En mi vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto Y a parroque De muerto Y a parroque Ahí todo se ha de quedar Bueno Bueno Y seguimos bailando Con estos temas Antiguitos Pero bueno ¡Ahhh! 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 ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? ¡Ahhh! 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 Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Guambrita porque te fuiste Dejándome padeciendo Guambrita porque te fuiste Dejándome padeciendo Guambrita porque te cansaba Y es, ¿a dónde irás? Para mi, mi vida, y toda la gente del Ecuador Cuenta, aloha, allá nos vemos No se me canse, y sígane Eso ¿Verdad probar las tortillas? No Los chapingachos de gato, cuidado, se olviden Mucho chayazos de gato ¿A dónde cansan los pies? Llevas mi cuerpo rendido ¿A dónde cansan los pies? Llevas mi cuerpo rendido A una prisión, tal vez O a la tierra del olvido A una prisión, tal vez O a la tierra del olvido Corazón despedazador Camino a la tumba, Juan Corazón despedazador Camino a la tumba, Juan Las traiciones y cueldades Ya nunca las sufrirás Las traiciones y cueldades Ya nunca las sufrirás Harán tomadas productor de España A Javier Castro Un vinito entre la que allá Buenas La amable patria A la montaña Calimocho Muy bien No hay aranchumaz No como va a volar Para la secretaria Martita ¿A dónde, por dónde iré? Ay, 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 ay A llorar mi desventura ¿A dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes De mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer En mi amargura No sé lo que voy a hacer En mi amargura En este mal sufrimiento ¿A dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Un homenaje sincero Para todos los inmigrantes De mi patria querida En el mundo entero Escute mi canción Ay, chinita En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido mi odio molestoso ¿Quién es más de querido? Pero sé que algún día Si acabara tanta molestia Si acaso me cae el destino De partidía de este mundo A nadie molestaré A nadie me negaré Ay, todo se ha de quedar Y en vida Y en vida Es que me quedan en todo ¡Vamos! Sin llorar Sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Pero bueno Y con esto Viva la historia Los que sabemos Y cuando vaya A nadie me grita Al cementerio querida Al cementerio querida Y mi aire Y en una tumba No vayas Por mí a llorar En vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto De muerto ¿Y a para qué? De muerto ¿Y a para qué? Ay, todo se ha de quedar Nunca esperes tan lejos Para acordarte de tus seres queridos Aquí Aquí Con el cariño En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ¿Y a para qué? De muerto ¿Y a para qué? Ay, todo se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi parte querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pague Hoy que estoy lejos De mi pueblo La tierra Donde yo nací Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran Cuanto sufro Ay, si supieran Cuanto lloro Pienso en mi madre Cuando dijo Ay, conmigo ¿A dónde vas? André Reni Y Asli Mis hijos queridos Ahora me encuentro Solo y triste En mi cuarto No encuentro a nadie ¿Qué falta tiene A cien, mis hijos? ¿Qué falta? ¿Qué me hace mi madre? Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo le estima Dios que un día Vuelva feliz A ver mi hogar ¿Qué falta? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hace mi madre? Abandonarlos 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 No quería ¿Qué voy a hacer? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? Por eso digo, hijos ingratos, los que han nacido sin corazón Por eso digo, hijos ingratos, los que han nacido sin corazón Ay, cuánto sofre una pobre madre, tener a un hijo para ti Ay, cuánto sofre una pobre madre, tener a un hijo para ti Después de grande, tan orgulloso, la pobre madre le hace llorar Después de grande, tan orgulloso, la pobre madre le hace llorar Y esto va con cariño, para Adonar a tus manos Allá en Másquez, Wings, tu amigo, Rubén Darío se canta Para todas las madres buenas del Ecuador Para mi querida madre, allá en Caluma Hijos queridos, tuveme cuenta que fue su madre que nos pilló Hijos queridos, tuveme cuenta que fue su madre que nos pilló Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo, y la les dio Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo, y la les dio Para Moni Cortés, allá en Plaza Mil Pero lo dijo para la madre, desde que nace su padre ser Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo, y la les dio Que con su pecho echó pedazos, amor y abrigo, y la les dio Audio Jungle 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 Audio Jumbo 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 AudioJungle